la cuenta regresiva de los nueve días antes del torneo de Cell ha comenzado y como primer objetivo Bulma y su padre se dieron a la tarea de reparar al androide número 16 para así poder ayudar en la batalla mientras tanto Goku fue una Mekusei para llevar a Dende quien a partir de hoy será el guardián de la tierra para que de esta forma las esferas del dragón vuelvan a su estado original pues después de la muerte de Kami estas quedaron hechas roca ahora el único inconveniente es buscar las siete esferas del dragón antes de que se acabe el tiempo una vez encontradas todas y cada una de las esferas del dragón sólo queda llevarlas al palacio de Kami para que Dende pueda hacer su trabajo el tiempo se ha acabado y es hora de ir al torneo de Cell la televisión ya cubre el evento y es aquí donde un gran campeón hace su entrada triunfal hoy presentamos de dónde salieron esos celcitos son adorablemente peligrosos sean bienvenidos una vez más a turbo forston yo soy chacar continuamos esta historia de Dragonball Z Kakarot llegamos en un momento crucial muchachos en un momento en el cual el campeón del mundo mister satán la hizo frente a Cell dijo si hay un torneo yo soy el biche rey de esta ciudad así es que tengo que participar ya nada más no ignores a mister satán amigo que no lo ves ya le empezaron a caer dos muchachos y nada más ya te arreglaron muchachos a ver cuánto te dura la reparación vamos a ver cómo le va ayeron todos vuelan el locutor bien sacado de pedo nunca había visto algo así bien es un truco eso es todo no se preocupen todos vamos a llegar al lugar muchachos ya nos esperan vámonos y aquí estamos muchachos aquí la onda es que ya ya se hizo ya se puso el tiro ya llegó toda la bandirria llegamos todos completos muchachos caramba empiezan los juegos de cel lula decía ya son todos sean bienvenidos vamos a empezar este torneo llegaron volando verdad es el truco de moda como lo explicará ese güey no sé para decir están volando ya estás al tiro gracias muchachos pero quiero matar a tu papá de todas maneras que no se te olvide muchachos vámonos que más es que no lo olvides así es que no te pases de lanza conmigo hijo qué onda con este carnal está que le invitamos a pelear acá al torneo exclusivo se pone de mamón el amigo me da igual quién es el primero pues el que ya está en la en la en el ring muchacho campeón mundial de artes marciales cámara que llegó con la valida madre bueno si se muere pues lo sacamos con las esferas de nueve hay que apuntarlo de una vez en la lista el primero poner el mister satán el combate para proteger el planeta por fin está aquí empiezan los juegos es el mister satán se va a ir perfecto se va a romperle su madre ahí te voy adiós su carita ha perdido el combate ha perdido el combate bueno si que empiecen de verdad déjenme quitar esta porquería y di que ese wey no fue y lo desmadró osea prácticamente pudo haber agarrado un podercito explotarlo como freezer a credo y luego les daré uno para la panza biche de mister satán nunca pierde pero el orgullo che vegetal sabe que trans bueno quien va a ser el primero chavos ah gogur diablos deja que peleen los demás venga venga pues va me late me late que se armen bien los chingadasos te hubiera dejado hasta el final pero en el pastel muchachos vamos a rifarnos de una baseball como la ven venga dale ahora si vamonos ya estamos pro muchachos estamos con todo ay wey ay me vi como ay ya perdí no 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 toque no toque muchachos no toque ay hijo de su madre se sentí un poquito de miedo eh tranquilo tranquilo papá no oh la desganse a dar muchachos no ay hijo de su madre se me dio nada 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 ay ay me tranquilizas o que transe ay hijo de tu madre hasta doble golpe me acercaste hijo de tu madre hijo de tu madre eh me están metiendo con alguien muy peligroso muchachos nada nada venga vete vete te espero chavo nada ahora van a ver lo que tengo bajo la manga muchachos a donde me llevabas mi hija vamos a bajarle de una vez unos buenos chingados unos buenos gates ven a que nada 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 oe 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 golpe por todos lados Kamehameha no nada mas luego hijo de tu madre oe nada saquese oe si Kamehameha pero no ay alcance a dar creo que se regresó el wey Ya fui a entrenar Puse bien locochón Ese canal sabe todo La serie me sorprendió mucho Que supiera el Kamehameha Cuando en la vida entrenó con Roshi Para saberse esa madre Es un grupo exclusivo Los que no sabemos el Kamehameha Ven Nada No hijo de tu madre Ay se te las comí con fey patatas muchachos Pachita Eso No se preocupe muchachos Todo está controlado De una vez En la cabeza Nada Así Yo también me lo sé perro De donde crees que lo sacaste Ven aquí Ven aquí Quiero destruir esta madre De una vez De una vez Cércate 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 Ja ja Ah que tonto Me equivoqué Me equivoqué Pero que bueno Porque si no hubiera desperdiciado mucho muchachos Na 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 Estamos Estamos toreando muchachos No estamos así teniendo nuestro poder Vamos a ver Venga venga Chavo Nada 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 Ahora si No tengo suficiente Ya lo tenía ahí Caramba Hay que desnudar Hay que desnudar Este wey Saca técnicas Cada rato Ya ven Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Wey Como lo he dicho Chido Sáquese No 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 a rompió mi guardia venga 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 ya esta ya esta ya esta ufff que esquivación ahora si ya tenemos con queso las quesadillas muchachos y ahora si no déjalo ahí ahora si hijo de tu madre trágate esa carnal mi chenki dama la saque pero de la chistera muchachos de la chistera golpe en la panza hijo de su madre ah rayos es que si lo anduve en vez de destruirlo rapido nada mas ahi lo anduve testereando muchachos que paso debo decir que estoy bastante impresionado no espero tanta diversión por eso lo queria guardar para el final pero pues el goku se alucino rayos si abuelo el unico carron que piensa razonablemente muchachos el unico que dice vamos a darle en su madre todos no tienes ninguna orgullo como saiyan no tienes ni lo conoces y no lo lo conoces le prefería morir que ser a su enemigo en una manera pero si solo quiera hacer esto se puede hacerlo raza pura muchachos hay hay india raza pura no lo puedo decir pero no importa lo que hago no puedo ir a la nivel de Kakarot si el gogueta no me lo esta pensando si lo esta diciendo rayos que podemos hacer vamos a ver de que se trata rayos es que la neta el plan de Trunks no estaba nada mal de llegar y decirle vamos a abaratar a este carnal y entre todos nos lo chingamos y ya nos ahorramos la amenaza pero bueno como buenos saiyajines decimos nada nada ahí nos vemos ya ganaste muchavo adios que pinche fuertesoteres ahí nos vemos que 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 demonios estan pensando lo que dices Goku tranquilo muchachos hay un plan puedo elegir al siguiente si quieres puedo decirte que no en serio te vas a ir cabrón osea me hiciste construir un pinche rink bien mamalón asi lo puse chingon hice cuadritos y todavia al final le puse asi 4 pinches agujotas para que se vea chido para que estos weis vean que aqui hay presupuesto y te sales huevon chingado yo lo que queria pelear contigo nada mas rayos que quien demonios estas hablando tranquilo chico como que si si le dio mucha huevitas sabes quien es el luchador obviamente estamos hablando de mr satan muchachos quien quien sera yo digo que si es mr satan él es el el único quien que no me salgo tranquilos aqui ya ahi ya perdí el combate venga muchachos mi hijo tu puedes ojala no mas bien pon en alto el nombre de los goku cual es apellido de goku no tiene va es goku y gohan gohan saiyajin goku saiyajin tal vez sea su apellido pon en alto el nombre de los saiyajin eso esta bien asi que el todo asi como que pedo y picoro se debe poner al tiro porque es como de que rayos estas listo papu la ves que te hace pensar que gohan va poder hacerlo huevon tiene como 20 años menos que tu esta bien loco van a ver tiene un chingo de poder va va confiamos en ti no la ves muchachos yo andaba al fuego la neta estoy cansadito yo me voy tranquila si es que no hay problema es cierto gohan si de hecho me andaba viendo aca todo el power quieres andar de nerd pues salva al pinche mundo para que estudies un chico de de tiempo ahí vayas a la universidad y toda la onda como dice tu mamá venga gohan tu puedes hijo así que voy a luchar voy a luchar la vertebra se escucha hasta el pinche así como pinche ese es gohan el morrito que aventea la maleza para que muriera asquerosamente guayos che vegeta pobrecillo cada vez se encuentra weys mas poderosos y ese wey no puede nada mas que bueno que en la serie actual le hacen un poquito de de justicia a ese wey aunque doku sigue siendo el mas cabron pero aun asi ya estan como que ahí peleandose el nivel no? el primer lugar no que de repente picor y todos eran los mismos pues no eran mas cabronos que el venga no hijo de su madre me gano el me gano el el limpe tu muchachos que mas traigo? aguanta 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 nada yo tambien me lo se ah no por eso era el el macaco sapo ven aca tenemos todo tenemos todo para vencer este bastardo oh rompio mi power no me pegues por de tu madre ven aqui ven aqui nada 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 estamos al full muchachos estamos al full a ver si es el bueno muchachos este lo aprendi legalmente tu tienes la copia pirata muchachos no wey no sal mamon mete para atras cabrona ahhh a tu madre no tengo power es que no lo tengo ahhh me mando a volar bien bonito aguanta 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 permasenco perril oh dale no 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 hijo de tu madre es que ese me la rompe y me pone un chiquito ya eh tranquilo te me tranquilizas carnal si no se se queda trabadito ahí atacando y ya no puedo hacer nada venga y sale muchacho saca mas power que tocho no nada ven aquí ven aquí hijo oh ah me voto a la roma vamos a atacarle pasillos a su hija está en la espalda su madre este muro es una broma hijo no no como ya la esta oh el comienzo con 2 patatas muchachos estuvo mal estuvo mal pero andaba impetuoso tranquilo 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 así estoy a punto de morir no me había dado cuenta uy hijo de su madre aguanta 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 tu puedes tu puedes jugar no mueras nada mas sabes lo que es la cara oh oh me anticipo este hijo de su madre pero como dios eh que mas traigo que mas traigo venga orale 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 este me lo enseño picoro oh maldito seas maldito seas otra vez como no ahi no ahi no ahi no dice nada ahi no dice nada no oh hijo de su madre me salve ondele un zape bien acomodado en la cabeza ondele ah estuvo bien estuvo bien estuvo bien no hay problema una puedo vivir con eso estuvo bien que pacho ay Dios man me va a hacer emperrar eh no me hagas emperrar si oh que sorpresa eres mas fuerte de lo que creia uff ahora si basta ya no quiero luchar contra ti no quiero desmadrarte es lo que te estoy advirtiendo eh no quiero desmadrarte hijo no quiero matar a nadie ni siquiera un tipo tan masquerosamente perfecto como tu rayos matarme no es un ca** mi que te paso muchacho yo penses que andamos aqui y calentando eh ese es que si este carnal ya se dio cuenta al menos que tiene un super poder escondido pero si me encabrono muchachos tengo un poder asqueroso y te puedo desmadrar Por eso mi papá Confía en mí Confía en mi power En mi habilidad, en mi capacidad ¿Qué onda? Como que ya lo hizo en perra No dijo así como Ah sí, mucho pinche poder Te voy a madrer Abrazo del oso, cómo no Le va a sacar todo lo que desayunó, muchachos Le va a sacar todo ¿Qué estás haciendo? No duele, ¿verdad, perreín? Te voy a hacer llorar No te quieres morir así Así es que emperrate o si no, te desmato Oye, Jepicor te dijo que Este es su verdadero papá Y Chico, está bien tranquilo Necesitamos a Gohan al full, muchachos Mi no me duele Y lo crié, la neta es mi hijo Pero no le gusta luchar Ay, hijo de tu madre No es como tú, caramba ¿Tienes alguna idea de lo que está pensando ahora? Rayos Y lo cual así como ¿Quién sabe? Gohan está ahí preguntando Por qué su padre no está subiendo Para salvar su vida Oh, mi Dios Y ese carnal le está apretando Cabrón, ¿eh? No importa Que él puede muy bien Ser el peor más poderoso De todos nosotros Él es solo un niño Ah, es que ya está fusionado Con Cammy, ¿eh? Crill, dame un senso bien Ok Rayos Rayos Que baboso Que rayos Como que sí Se lo chingó Como que el bicha brazo del oso Estuvo muy cabrón Técnica que no habíamos visto En Wagon Ball Bicha brazo del oso Para asfixiar Y desmadrar al rival Vamos a ver si sale mejor Si pueden hacerle En otros capítulos Estaría joya, ¿eh? Lo siento por meterme en esto Pero yo también me sé El abrazo del suquepacho Demonios Chíngale, Chef Cell Así como que sí Se ven aprietos Adiós, mundo cruel ¿A qué hora? ¿Ya? ¿También no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué no exploté? Güey Ah ¿Por qué? No puedes Sí, sí, sí Se me olvidó ¡Y! Pequeño detalle Se me olvidó decirte Que cuando te arreglamos Tenías un pinche bomba enorme Que dijimos No, güey Hay que quitarle esta madre Porque está cabrón ¿Y por qué no me avisaron antes? Ha de haber dicho Ese güey Un pinche ridículo Que acabo de hacer Enfrente de todos Rayos Su cara de De haberlo sabido ¡Oh! Destruido en segundos Muchachos ¡Bum! Desapareció ¡Oh! Su cabecita No, por Dios ¡Qué pena! ¡Tómala! La pateó así como Pinche pelota Le acomodó sabroso Le metió como el empeine Le acomodó al otro lado De la cancha ¿Qué onda? ¡Hora, hora, hora! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué acaba de hacer? Los Cell Juniors ¡Para los Cell Juniors! ¡Para que Goku y sus amigos sufren en dolor! Los Cell Juniors Está bien bonitos ¡Bien chiditos! ¡Hijos de su madre! ¡Estas cosas son muy peligrosas! ¡Está bien cuidadosos! ¿De dónde sacó esa técnica? ¿Qué hace, carnal? ¡No manches! ¡Uf! Vamos a darles el sube Para despedir El capítulo, muchachos Del día de hoy Sí podemos contar a todos, ¿no? Son como 10 mil Ahora sí te metiste Con el sujeto Equivo con todo ¡Miren! ¡El equipo Super Saiyajin, muchachos! ¿Qué onda? ¡Vamos! Nos rifamos mientras Como un calentamiento Para que todos participen Porque ni modo ¿Qué huevo andar viendo a todos? ¡Horas, hijos de su madre! ¡Disparen! ¡La primera! ¡Eso! La primera que tengan, muchachos Aquí no se guarden nada Ok, no No se guarden nada A disparar A disparar a la gente Venga, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¡Apanta, güey! ¿Dónde me llevas, mijo? ¿Dónde me llevas, mijo? ¿Dónde me llevas? ¡No! ¡No! ¡Vale, mis chingaderitas! No creas que porque estás chiquito ¡Te voy a respetar, mi amigo! ¡Al contrario! ¡Me voy a desmadrar, hijo! Ahí también hace el cama, cama ¡Masitas! ¡Así fue! ¡Aaah! 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 ¡Me desmadre! ¿Quién sabe? ¡El dolor aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, güey! ¡Muy, están muy carones los censitos, eh! ¡Así fue! A este ya lo tengo medio... ¡Medio tocadón, eh! ¡Aguado! ¡Aamparo, hijos! ¡Como me lo sé, mi chavo! ¡Vámonos! ¡Eres madradito! ¡Nada! 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 ¡Ay, güey! ¡Es que me llovieron camiamejadas, muchachos! ¡Sí! ¡Este ya lo tengo tocado! ¡Vámonos! ¡Ya, ya está, ya está! ¡A punto de turrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Cómo te sabes todas esas! ¡Oh, bichichocadrita! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ey, se está yendo el Cell Juniors! ¡Oh, espérense tantito! ¡Eso es, güey! Dijeron, no te metas con mi, carnal! ¡Ven acá, cabrón! ¡Ven de tu madre! ¡Ven acá! ¡Ya está, ya! Creo que ya murió, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Esperte, espéte! ¡Eso! ¿Cuántos son, güey? ¡Son de chingos! ¿Está bien el objetivo? ¡No, no! ¡Ah, maldito, me lo estoy ciego! ¡Oh, me dió en mis bajos! ¡Pachita, chingadrita! ¡Solo, vegeta, chingados! ¡No, somos un equipo! ¡Somos un equipo! ¿Es el último? ¿O qué? ¿Por qué todos tuvimos de avalia? ¡Ah, no! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, enterrarme bien, chingadrita! ¡Ven acá! ¡Ven acá, pinche chingadrita! ¡Nada, nada, nada! ¡Estos sobres contra este canal! ¿Qué? Ah, es que sí nos ponen en maquetos, ¿verdad? ¡Vale, pinche solcito! ¡Va a cargar el payaso! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No pegues ahí, chingadrita! ¡No pegues ahí! ¡No seas tan bien pinche grosero, eh! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡My power! ¡Se nos acabó el poder, muchachos! ¡No! ¡Hijo de tu madre, bueno! ¡Hijo de tu madre! ¡Están loquitos estos carnales! ¡Oh, que la... ¡Ay, espérate, se ataquen, chingadrita! ¡Eso, eso! ¡Tú dale un pinche destrozo final en lo que yo lo entretengo! ¡Destrozo final! ¡Eso! ¡Eso, Trump! ¡Chingada madre! ¡Ya, ahora sí, pinche chingadrita! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Ay, pinche chingadrita! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Cómo no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Qué está pasando? ¡Me estoy quedando sin vida, muchachos! ¡Nos echamos en una pinche de herida! ¡Porque si no, nos morimos, ¿eh? ¡Y qué hueva andar muriendo a estas sustancias de... ...de juego, muchachos! ¡Tú da otra! ¡Otra cámara! Ya es divertido cuando nada más sobra, ¿verdad, muchachos? ¿No? ¡O se se la hace, se la...! ¡Ah, chingada, salió otro! ¡O siempre estuvo ahí! No tengo idea, muchachos Pero lo vamos a despedir en este pinche momento ¡Cómo no! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Oh! ¡Mole, maldito celcito! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso estuvo hermoso, muchachos Nunca me había pasado Pero estuvo bonito, ¿eh? Según lo deshicimos Pero, al parecer, no, ¿verdad? Ahí quedó Vivitico ya no Pero ya está a punto Ya está a punto de turrón, muchachos No se preocupen Ahorita los desmadramos de una vez ¡Una vez! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Otra vez! ¡También, también tú! ¡Chingada, sugrón! No, espérame, espérame, espérame ¡Eso, Vegeta! Me gusta jugar con compañeros de equipo Pues lo puedes ahí ¡Ahí está! Puedes mezclar los poderes Enki Dama con Big Bang Attack Y destrozo final de Trunks ¡Qué buen desmadre! ¡Qué buen desmadre! ¡Puedes armarme, muchachos! ¡Son muy fuertes! ¡Qué tranza! ¡Pinches chingaderitas! Aparte, son escurridizos ¡Mira, Mikor! ¡Está muerto, no! ¡Yamcha también, maldita sea! Todos estamos muertos Vamos a entender No pensé que las cosas Terminan así A veces Al menos tú pides perdón Veguete ¡Ya la cagá y nos vemos! ¡Vamos a dejar este capítulo aquí Antes de que empiece Lo bueno, muchachos ¿Vale? Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte Y darle un gran like al video Nos vemos en el siguiente capítulo Donde se viene a conclusión de Cell, muchachos Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Bye!